Rasero Oviedo Producción Audiovisual Producción Audiovisual Producción Audiovisual Producción Audiovisual Producción Audiovisual Producción Audiovisual ¡Suscríbete al canal! 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 Agostina nació un 29 de agosto del 2007 ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que todo irá bien 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 Puedes meterme dentro de aquel collar que guardas Junto al latido de tu alma Allí es donde quiero estar Y si me lleves No pasa nada, somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Y si no estoy Recordaré tu primer beso Bajo las luces de la luna Escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien Cuando teATORS me lleves No teurday la SALUS Esa es la que me lleves Sube la Buddha ilí es игade Gracias.